Y continuamos con más de nuevos dueños y nos encontramos en la sucursal de Vanesco de Marbella para conocer más sobre su nuevo producto PrestaCard. Ya sea que necesites decorar o comprar muebles o electrodomésticos para tu nuevo hogar, te contaremos cómo puedes hacerlo con la evolución de préstamos personales de Vanesco, el nuevo PrestaCard. El nuevo PrestaCard, un préstamo en una tarjeta de crédito de entrega inmediata, con una tasa de interés del 8% y hasta 12 años de plazo. Y sin pagar letras en el mes de diciembre. Para conocer más sobre este maravilloso producto me encuentro ahora con Jessica Jansson, VP de Mercadeo y Productos Financieros de Vanesco. Cuéntanos Jessica, ¿qué otros beneficios tiene el nuevo PrestaCard de Vanesco? Bueno, PrestaCard cuenta con todos los beneficios de un préstamo personal, pero en la comodidad de una tarjeta de crédito. Se refinancia automáticamente y con una atractiva tasa de interés del 8%. A medida que se hacen los pagos fijos mensuales, el cliente contará con disponible en su tarjeta de crédito para utilizar en comercios locales e internacionales, con la misma tasa y la misma cuota fija por la vida del préstamo. Ahora el cliente podrá remodelar su casa, consolidar sus deudas y disponer de su dinero de una manera rápida y cómoda a través de PrestaCard. Además, te permite consultar tu cuenta y dinero disponible a través de su banca en línea. Para tu familia, para decorar tu nueva casa o lo que necesites, no esperes más. Ven a Vanesco y pregunta por el nuevo PrestaCard. Solicítalo ya al 800-1300. Recuerda, PrestaCard de Vanesco.